Música Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más En Frostborn Y bueno, salió una actualización hace poquito Y nos trae esto Un escondite pequeño Y dice, escondite pequeña, mencionamiento con acceso disponible Solo para ti Permite guardar una cantidad reducida Me imagino que de objetos Pero no tiene la cuestión esta Más abajo Lo activamos, obviamente Aparecer este escondite Es únicamente para nosotros No sé cuánto se pueden hacer Me imagino que uno solo Colocar la escondite Pues nos damos cuenta Que tenemos un escondite Solo O sea, es un almacén Solo para nosotros Y nos salvaría Obviamente De los Mandidos estos Que nos van a robar Bueno Por un lado Es importante Saber que podemos salvar Cinco cosas Y nadie puede acceder a ellas Absolutamente nadie Solo nosotros En caso de que no vayan a Realidad Arequio Y No van a tener acceso A esas cinco cosas Que tengamos allí Bueno Ahora nos vamos por allí Que es lo más importante Vamos a ir a una vuelta Vamos a ver si podemos sacar algo aquí rapidito Vamos a cambiar de ropa Por supuesto Ahora no arriesgarnos Que nos roben No sé Me voy así Lo suficiente Lo que me faltaría sería Comida Lo voy a ir a comer Listo Vamos a una zona a farmear Un equipo tranquilo Pero todo está bien El único siempre tiene hambre ahora Parece que le aumentaron La necesidad del personaje Mientras más pasa No sé No sé si es que Con el tiempo El personaje ha ido cambiando Mucho O cuando va subiendo de niveles Que se va colocando Como que Me da como más hambre No sé Bueno Nos vamos a ir Entonces necesito piedras Vamos a esta zona Aquí dice Probabilidad de encuentro Jugadores Ahora es baja Cambiaron totalmente el mapa Ahora Ya por todos lados No salen personajes Mira Recuerda que había Unas zonas neutrales Ahora no hay zonas neutrales Ahora hay zonas Hasta que hay una probabilidad Que te salgan baja En todas las zonas Mira alto En 10% Aquí dice que hay un puesto De 10% No sé si se te dieron cuenta Ya no hay zonas neutrales No existen zonas neutrales Pero en todas las zonas No salen personajes Oye Qué raro Mira Aquí hay zona alta De jugadores Y es zona verde Aquí zona naranja Y zona verde Y aquí zona alta Probabilidad de jugadores baja Interesante En esta zona Veremos que Ninguna Esta se excede Con caballo de troya Esta ninguna Pero Con carro de batalla En esta zona Pues ya saben Que es alta Baja Y aquí Esto es que me quita Lo Que dice que Completa primero Santuario de Odín Archivos Todavía ni siquiera Hemos llegado A los archivos Porque no existen O sea No los han activado Este todavía no ha salido La llave Para llegar a todo Pero entonces Nos tocaría ir A una zona De cualquiera Puede ser esto Ya se acabó El ninguno Ya todo el mundo Va a poder farmear Contra gente Se acabó La mantequilla Y bueno Vamos de una A una zona Baja Y que neutral Bueno Probabilidad baja De jugadores Eso quiere decir Que van a salir jugadores Igual Vamos a ir a esta zona Vamos a ver Ya se ve Que hay personajes listos Aquí Que están listos Para atacar Y se mataron a uno Vamos a revisar El cofre Pues comida Esto, esto Y esto Nos lo llevamos Bien Vamos a sacar piedra Tipo tranquilo Que la gente Nos moleste Espero que no Me parece que hay gente Perita No se si se dieron cuenta Que el personaje Como que tan Ahí se rompió Más de rapidito Recolecta un poco Más rápido Este entró Y se piró A ver Pico Me faltan dos piedras Oye Vamos a tener Cosa y piedra En el piso La locura Ahora Con jugadores Aquí Se van comiendo Por allá Las cosas El tipo Está por ahí Cerca Tengo un poco Más fluida La Esto sigue El juego Miren El tipo Como que agarró El cofre Y se piró Oh no Ahí va Míralo Ahí está Hola Misón Gracias Voy a llevar el cofre Si intentas matar Ah no Lo siento mucho por ti Yo no te quería robar Gracias por el pico Agarró el cofre Él me quiso matar Y bueno Agarró las consecuencias Llego el agua Y Esos cristales Te los voy a regalar Para que te lo lleve La comida No Si tú no querías Bolsita Bueno Agarrá tu cofre Es que tiene nada Al parecer Abrió el cofre Pero como que no Esto si Como que picotea Más rápido A ver aquí Que agarró Lo que estaba aquí Yo creo que Es agüita Es rica Para que vean Que en esta zona Ya salen Personas Ya se acabó La mantequilla Y que podías venir aquí Ay que no Que voy a farmear Todas las zonas Son iguales Ahora La alta probabilidad De que salgan Más jugadores Ahora en todos lados Salen jugadores Ya Hay zonas Pasivas aquí Dios Yo sé que le falta A este juego Una arena Yo creo que esta arena La vamos a colocar pronto Como es un juego De tipo Le están aumentando Un poquito La velocidad De recolección Yo si Lo noto Próximamente Como es un juego Tipo de vikingo Medieval Y cosas así Puede que coloquen Esa arena Pronto Me encanta que le estén Metiendo Un poquito de cariño Al juego Porque este juego Está bastante bueno En la parte De multijugador En la parte De contenido Se queda corto Se queda corto Con las cosas Aunque no tenemos Todo construido No La mayoría Hay muy poca Personas que tienen El Personaje a full Pero Si Aquí le falta Como que más No es contenido Le falta Como que Más zonas Colocar una zona Nueva O diseñar Este tipo De zona Yo creo Que Ellos todavía Están trabajando En lo que Es terminar El Santuario De Odin Que Por cierto Lo terminé De hacer Otra vez Y Eso es lo que A pesar Que el santuario De Odin Es muy 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 Grande Todavía le falta Creo que Un piso O dos Si queremos Visto Odin Porque Odin Es Quien sabe Quien será Todavía Todavía me lo pregunto ¿Quién será Odin? ¿Cómo será Odin? Pero Estamos A la expectativa Mirad No entra nadie Mirad Que entró Uno No entra Más nadie Ojo Estaba Totalmente Tranquilo Agarrando el cofre Bueno Obviamente Está matando El personaje Para poder Conseguir Su Su pieza De Su cofre Yo Obviamente Lo agarro Porque Lo veo Ahí Lo agarro Pero Él se molestó Me imagino Que le tome Su cosa Aunque Aquí nadie Es de nadie ¿No? ¿No? Alguien Hay una baja De O sea Hay poca Gente Porque Si no hubiese venido Ya de una vez A resolver Su problema Amigo Pero La tosa es pequeña Pero No es tan grande La gente Que viene Para No es como Zona Zona roja Que Estaba apenas Farmeando Una Una mena De Cobre Y enseguida Te cae Hasta el perro Eso te dice Mierda Allá Casi nadie Se puede meter A este tipo De personas Si se mete Tiene que meter Se acompaña Ahora más Un tipo Normal Un tipo Tranquilo ¿Cuánto Me falta Ya? Ya falta Un poquito Para ya Seu 37 A ver No viene Nadie Justamente Hay un poco De bug La gente Está Están Vuelto Locos Haciendo Bug Ahí voy De velocidad No sé Cual es Ese bug De velocidad Me han comentado Que Aumentar La velocidad De picada Incluso Incluso Que pone En el personaje Creo que Sin Sin armas Y pegada Super rápido Con las manos Peladas ¿Tú me dirás? ¿Qué tú me dirás? Me acabo el hacha Pues porque Metieron El A nivel Jun Que me imagino Que esto Lo implementarán Pronto Porque si Están Metiendo Más Defensa En Cuestión De Proteger Los Los Ítems De Las Personas Yo creo Que Más Que Todo Es Eso Hubo Una Queja De Que La Gente Ya Se Está Quedando Sin Nada Y Lo Que Hacían Era Dejar El Juego Automáticamente Dejan El Juego Ahí No Me voy Llevar Más Si Me voy Llevar Más A ver Un 10 Yo diría Que un 10% De la Probabilidad Que Salga Una Persona Equipa No Es Mucho Salga Un Y Ya No Se Ahorita Como La Actualización Es Reciente De repente Puede Que No Lleguen Bueno De Aquí Bueno Como Se Dan Cuenta Esos Son Los Cambios De La Actualización Eliminar Las Zonas Neutrales Meten Las Zonas En Baja Probabilidad De Que Salgan Personas Y Metieron La Escotilla Bueno Muchos Espero Que les haya gustado El video Denle like Si Quédense Lo Que No Están Suscritos Comenten Comparten Ya Saben Venir Tranquilamente A Farmear Sin Ningún Problema Yo Obviamente Me